Yo recuerdo también un partido en el que también hiciste gol, que fue el del Málaga, que era el filial del Málaga, que tenía gente con mucho talento, gente muy rápida, recuerdo que era un partido muy difícil para un equipo como nosotros. Y fue un partido que acabamos ganando en el tramo final y tú hiciste uno de los goles, el 3 a 1 lo que fue, en casa. Y es uno de esos partidos que la gente no recuerda porque tiene más en mente el partido del Almería, el partido del Numancia, el partido del Lorca, pero ese partido contra el Málaga también fue otro de esos partidos que tienes que ganarlos, con todo un rival que no tenía nada que ver con el resto de rivales. Era un equipo atípico totalmente, vamos. Fue un día por la mañana, un domingo por la mañana ese día. Sí, como tú comentas, las filiales siempre eran equipos anárquicos, equipos diferentes, que no sabía lo que te podías esperar de ellos, más en esa época, con muchos niños talentosos, pero yo creo que un equipo como nosotros no le venía bien a ellos. Éramos un equipo que jugaba bien a la contra, un equipo que se divertía de ir sufriendo sin el balón. Entonces éramos un equipo, digamos, aguerrido, un equipo feo de jugar. Entonces, lo más importante es que nosotros creíamos en esa idea y nos iba bien con esa idea. Y cuando César nos propuso esa idea y empezamos a ganar partidos así, todo el mundo estaba contento y sufríamos en el campo y nos enfadábamos en el campo nosotros, pero nos ayudábamos y sufríamos el uno por el otro. Y no estábamos disconforme con esa clase de partidos. Éramos un equipo que sabía sufrir. Yo creo que ya es porque ahí sí que ya tenemos presión, ¿no? El inicio de temporada, la buena racha. Cuando te ves ahí como, bueno, estás detapado, pero claro, ya empiezas a verte arriba en la clasificación, todo el mundo ya te da como candidato y eso ya pesa. Ya no es lo mismo que estar antes ahí, que nadie te exigía nada. Ahora ya empiezas a notar que ese peso ya lo tienes sobre ti, ¿no? Por eso ese tramo es el más duro de la temporada. Para mí sí. Para mí son semanas que no acaban nunca, el partido nunca llega y llega a cumples, pero dices, joder, pues todavía quedan unas cuantas más. Es complicado, pero bueno, salió la verdad es que muy bien. El final de temporada es largo. O sea, cuando ya estás metido en la pelea y sabes que eres un candidato y estábamos ahí con el recre pegados y tal, ya te digo, esos partidos de Real Madrid, los últimos 10-12 partidos que sabes que tienes que ganar 6 o 7 o 5 y estás ahí metido, se hacen muy largos. Las semanas son larguísimas, larguísimas. Parece que ganas uno y venga por el siguiente y lo ganas y venga otro más y es muy largo. La verdad es que gestionar eso es complicado.